hola a todos hoy en este vídeo voy a explicarles cómo activar la detección de movimiento en una cámara ip robótica pero además vamos a comparar los sensores de la cámara ip con los sensores del programa de vigilancia safe for cam así que comencemos en esta ventana tenemos el programa de la cámara ip vamos a seleccionar este icono del engranaje es decir las opciones de la cámara vamos a seleccionar la ficha parámetros de la cámara tenemos que cargar primero la configuración guardada en la cámara así que presionamos este botón vamos a seleccionar ahora la ficha alarma y vamos a activar la detección de movimiento a continuación podemos seleccionar el nivel de sensibilidad de la cámara 10 es un nivel bajo y 1 sería el nivel más alto aquí ya encontramos una diferencia ya que el nivel de sensibilidad de la cámara la tenemos que elegir por ensayo y error mientras que en el safe for cam es más sencillo ya que tenemos este indicador por ejemplo aquí nos está mostrando que el movimiento que está haciendo el gato llega hasta 99 entonces yo podría ajustar el sensor de movimiento en ese caso la alarma se activaría por un movimiento mayor del que está haciendo ahora el gato vamos a moverlo al 99 para que observen cómo se activa la alarma entonces con este indicador resulta más preciso ajustar los sensores de la cámara con el programa safe for cam bien regresemos a nuestra cámara ip ahora lo que tenemos que hacer es presionar aplicar para guardar estos datos de configuración en la cámara ip una vez hecho esto podemos ir ahora a la ficha alarma vamos a activar la alarma y esta alarma funciona por detección de movimiento ahora lo que voy a hacer es presionar el botón agregar aquí voy a poder seleccionar los días en los cuales quiero que la cámara active la detección de movimiento puede indicarle de qué hora a qué hora tiene que activar ese sensor de movimiento y la alarma cuántos segundos va a durar en esta parte tenemos las acciones que puede hacer la cámara para nuestro caso queremos que emita un sonido de alarma y que grabe un vídeo ahora cuando va a activar estas acciones cuando detecte movimiento vamos a presionar aceptar ya tenemos nuestra alarma activada y vamos a darle ok observen que aquí aparece en rojo nos está diciendo que la alarma está activada la alarma por detección de movimiento voy a hacerle un zoom aquí al gato y ya está activada observen lo interesante aquí el movimiento que está haciendo actualmente el gato la cámara ip no lo detecta bien alguien podrá pensar que es un movimiento pues muy pequeño que no es importante pero la verdad es que si este movimiento podría representar por ejemplo alguien entrando por una ventana en ese caso la cámara ip no lo va a detectar no te va a mandar ninguna notificación no va a sonar ninguna alarma en el caso del safe for cam como vimos anteriormente si puede detectar esos pequeños cambios además tenemos la opción de zona donde podríamos indicarle que esté pendiente por ejemplo de las ventanas o de una puerta o de una zona en específico en la cámara ip no tenemos esa funcionalidad ahora lo que vamos a hacer es activar la alarma de la cámara ip pero antes voy a suspender la cámara del safe for cam bien entonces veamos cómo suena la alarma de la cámara ip bien ahí ya está sonando voy a desactivarlo desde este botón ok entonces ahí vemos cómo se activa la alarma cuando detecta movimiento vamos a ver dónde guarda el vídeo o la captura de ese movimiento vamos a tenerlo aquí en documentos alarma cámara ip aquí aparece la fecha y la hora este archivo lo tengo que abrir con el reproductor de windows media porque con el reproductor de windows 10 no lo abre observen lo curioso es que mi mano no aparece en el vídeo es decir detecta el movimiento pero después de un tiempo comienza a grabar el vídeo y esta es la explicación de por qué se generan tantas falsas alarmas bien vamos a hacer ahora el mismo ejemplo pero utilizando el programa safe for cam vamos a ver qué capturó el programa estamos aquí en la carpeta c1 aquí aparece la fecha y observen lo que tenemos tenemos la imagen del gato la imagen cuando ingresa la mano aquí se alcanza a ver cuando la retiro aquí aparece uno de los dedos aquí podemos verlo y después esta otra imagen como pueden observar los sensores del programa safe for cam pueden ser más efectivos que los sensores que encontramos en una cámara ip esta mayor sensibilidad nos puede alertar de movimientos sospechosos en la zona que estamos vigilando una notificación a tiempo puede evitar un posible robo bueno espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse al canal darle me gusta al vídeo compartirlo nos vemos en una próxima oportunidad chao